Les doy la bienvenida a Iberoamérica Habla, un programa que sintetiza el accionar de los países miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman en defensa de los derechos que son esenciales a la dignidad de nuestros pueblos. Yo soy Aldo Núñez. Ustedes y yo nos hemos acompañado a través de DHNET, Televisión Derecho Humanista, durante la transmisión del noticiero Informa TV. Cada semana en la sección Derechos Humanos en la web, yo he venido comentando cada uno de los 11 programas que conforman la primera etapa de la serie Iberoamérica Habla. Y es por eso que hoy se cumplen las primeras 11 transmisiones. He querido junto con ustedes hacer un recuento de los grandes proyectos que Iberoamérica Habla ha presentado a lo largo de estos últimos meses. En esta ocasión, hablaremos del trabajo que realizan tres representaciones de derechos humanistas en Iberoamérica. Me refiero a la hermosa República de Costa Rica, en donde la defensora Ofelia Teitelbaum nos sorprendió con el trabajo que realiza la representación a su cargo, en unión con organizaciones sociales y empresarios, llevando oportunidades de empleo y remuneración a los internos de los penales. Recordaremos también la exitosísima campaña que realizó la representación derecho humanista de Montevideo, Uruguay, para atender las voces ciudadanas que exigían poner fin a la contaminación acústica. Y con la clásica alegría que caracteriza a nuestras hermanas y hermanas de Puerto Rico, seremos testigos del trabajo que realiza la Defensoría del Pueblo de Puerto Rico en favor de las personas de la Tercera Edad. Acompáñenme en este primer resumen de Iberoamérica Habla. Comenzamos. Acompáñenme en este primer resumen de Iberoamérica Habla. La búsqueda de esquemas que garanticen la preservación de los derechos humanos de aquellos que han sido privados de su libertad es un tema que siempre está presente en la Agenda de los Derechos Humanos. La Defensoría del Pueblo de Costa Rica se ha ocupado de atender este tema desde una perspectiva dinámica y novedosa, creando industrias productivas dentro de los penales. Acompáñenme a conocer a detalle este proyecto. ¿Crería usted que un bolso de alta costura que se vende en los mejores centros comerciales de Costa Rica o en el mercado estadounidense fue elaborado por privados de libertad? Aunque a algunos les parezca imposible, lo cierto es que un grupo de personas que buscan un proceso de reinserción a la sociedad trabajan en Costa Rica en la elaboración de productos de alta calidad. La Fundación TO, que significa Huella en Lengua Indígena Vibrí, es un proyecto que nace dentro del Centro de Atención Institucional de Cocorí, en Cártago, antigua capital de ese país centroamericano. Dos empresarios costarricenses, Daniel del Río y Livia Gutiérrez, iniciaron una pequeña compañía que permite a los privados de libertad entrenamiento en el campo de la marroquinería, es decir, el manejo del cuero. La propuesta evolucionó y se transformó en Red Letter, empresa sin fines de lucro que comercializa la marca TO. En total, confeccionan 150 estilos de producto. La empresa mensualmente comercializa alrededor de 1.300 productos. Cada trabajador recibe una remuneración con base en su producción, que le permite apoyar económicamente a los familiares pese a estar privado de libertad. Ello abre las posibilidades a una reinserción de los privados de libertad, brindando así una oportunidad de reincorporarse a la sociedad. Actualmente, TO cuenta con puntos de venta en multiplaza Escazú, Paseo de las Flores, Fredo Fresas, en los alrededores del volcán Poaz, en el Hotel Bugambilia, en tiendas de parques nacionales y en las oficinas corporativas en San Pedro. A nivel internacional, la empresa vende en Alabama y Nueva York, en los Estados Unidos, y se está a la espera de su distribución en Holanda. La mayoría de la materia prima utilizada en la elaboración de los bolsos se compra en Costa Rica. Lo que no se consigue en el país se importa desde México, Colombia y Escocia, entre otros países. Los cerrajes son los mismos que utilizan las grandes marcas en Europa y los forros internos se fabrican en El Salvador. El sistema ha probado ser útil y exitoso. De 50 muchachos que han egresado del proyecto y ahora gozan de libertad, ninguno ha reincidido. Actualmente, en el proyecto elaboran 22 personas. La intención de Fundación TO es que en 6 años se alcancen la cifra de 800 privados trabajando en la confección de estos productos. ¿Qué le pareció a esta microindustria que respalda el derecho al trabajo y a una vida digna en el interior de los centros de reclusión? Ahora, le invito a recordar algunas de las palabras que nos dirigió la señora procuradora Ofelia Teitelbaum sobre el tema que acabamos de conocer. Hoy, un grupo de privados de libertad de Cartago, provincia de Costa Rica, tiene esta oportunidad y la están aprovechando para elaborar productos de altísima calidad que incluso los impulsa a reflexionar que pueden ser personas altamente productivas para un país que requiere de ellos para avanzar económicamente y socialmente. Seguramente esta iniciativa que encabeza la señora Ofelia Teitelbaum, defensora de los habitantes de Costa Rica, puede ser reproducida en otras ciudades de Iberoamérica, principalmente porque ha demostrado su efectividad no solo como medio de sustento para los familiares de los internos, sino también como una medida eficaz de reinserción social, ya que las estadísticas señalan que ninguno de los trabajadores de TO ha reincidido después de recobrar su libertad. Seguramente en su país o ciudad de residencia, el fenómeno de la contaminación acústica forma parte del paisaje cotidiano. Y hasta me atrevo a asegurar que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado tanto al ruido que llegamos a pasar por alto sus causas, pero no sus efectos. El ruido excesivo provoca episodios de estrés, de irritabilidad y nerviosismo, de falta de concentración, pudiendo inclusive ocasionar daños en el sistema nervioso central. Lo que veremos hoy es una muestra del cuidado y atención que la Defensoría del Pueblo de Montevideo, en Uruguay, ha puesto a las quejas de sus vecinos y usuarios, concretando sus apoyos en la incorporación de una campaña de televisión e impresos que han sido transmitidos en los principales canales de televisión de aquel país, distribuyendo también carteles alusivos en zonas específicas. Vamos a verlo. La Defensoría del Vecino de Montevideo presenta la campaña por las buenas prácticas vecinales. Cuando impones un sonido a otras personas, estás afectando sus derechos. ¿Vos sabés que todo sonido impuesto es ruido? Mejoremos nuestra convivencia, evitando la contaminación acústica. Si nosotros logramos ser buenos vecinos, todos pueden lograrlo. Buenas prácticas vecinales. ¡Vos sabés cómo hacerlo! Un perro y un gato son los principales actores de esta campaña. ¿Por qué? Preguntamos al defensor del vecino de Montevideo, el señor Fernando Rodríguez. La elección del perro y el gato fue una idea de los creativos que acompañaron el desarrollo de la campaña. Y tiene que ver, al principio, como personajes simpáticos para los niños. Son dos animalitos que conviven muchas veces con los niños y hay una relación bien interesante. Pero además, como en el imaginario social aparece el perro y el gato como dos seres que se pelean, acá, por la negativa, por lo contrario, digamos, decimos, bueno, el perro y el gato, aún cuando tienen una historia conflictiva entre ellos, son capaces de observar cosas y de transmitir el concepto de las buenas prácticas. Por eso, el Spaw termina diciendo, si nosotros podemos hacerlo, todos pueden hacerlo. O sea, si el perro y el gato pueden entenderse y cuidarse mutuamente para no generar contaminación sonora, todos nosotros, los vecinos y las vecinas de Montevideo y de todas las ciudades del mundo, pueden de alguna manera generar un gran acuerdo social, un desarrollo promocional de cuidarse y no contaminar el medio acústico para así evitar daños en la salud. ¿Vive su país o ciudad los problemas de contaminación acústica? La solución puede ser esta campaña. La Isla del Encanto La Isla del Encanto Así se conoce universalmente a la hermosa República de Puerto Rico. Y es que sus paisajes, ciudades y personas son tan bellos y cálidos que muy pocos se resisten a conocerla y otros tantos no se resisten a residir ahí en la edad adulta. Cuando dialogamos con la señora Iris Miriam Rizclas, procuradora del Ciudadano de Puerto Rico, obtuvimos un dato que muy pocas personas conocíamos. Puerto Rico es el lugar ideal para que las y los envejecientes se retiren a disfrutar de su edad adulta. Pero esta predilección por un retiro paradisíaco conlleva también una serie de servicios y acciones incorporadas, que de no cumplirse, ponen en riesgo la estabilidad de los envejecientes y algunas violaciones a sus derechos fundamentales. Agua, luz, vivienda, alimentación, salud y esparcimiento son apenas algunos de los insumos necesarios para que las y los adultos mayores puedan en verdad disfrutar de su edad y de su tiempo con verdadera calidad de vida. En nuestra charla con la señora Iris Miriam Rizclas, pudimos conocer cómo la Defensoría a su cargo hace frente a esta problemática para lograr que el Estado gire su atención hacia estos grupos vulnerables, haciendo efectiva la protección a sus derechos humanos. Agilizar, agilizar, dejar de ser burocrático, en todo el papeleo, en toda la acción. Esa persona lo necesita ahora, mañana debe ser multado. Durante la plática pudimos conocer el alto grado de sensibilidad y humanismo con el que las y los trabajadores de la Defensoría actúan en favor de las y los envejecientes. Así le presentamos en su oportunidad el caso de Doña Eulogia. Esta es la historia de Doña Eulogia Vázquez Cáez, de 74 años de edad, quien fue abandonada por su familia y encontrada por sus vecinos en condiciones deplorables. Los vecinos de Doña Eulogia se dieron cuenta del maltrato y abandono en que una de las hijas la mantenía. Los señalamientos de los testigos indicaban que ella permanecía encerrada en un cuarto y que su propia hija aseguraba con un tubo la puerta de acceso para evitar que la envejeciente pudiera salir de la habitación. La ocasión que motiva la presencia de la oficina del procurador del ciudadano de Puerto Rico es el momento en el que los vecinos se percatan de que Doña Eulogia había caído al piso y se mantenía inmóvil sobre él. De inmediato la trasladan a un centro hospitalario y dan aviso a la Entidad Protectora de Derechos Humanos de Puerto Rico, quienes inmediatamente acuden e inician una serie de trámites e investigaciones cuyo desarrollo platicaré hoy. Este caso es apenas una mención de los innumerables sucesos que vemos a diario en nuestros países. Y sin lugar a duda, es Puerto Rico un ejemplo de sensibilidad y oportunidad para actuar frente a ellos. Bien, pues ha llegado el momento de despedirnos. Con todo lo que aquí hemos visto y analizado, podemos asegurar que el accionar de las instancias derecho humanistas de Iberoamérica constituyen un acervo invaluable de efectividad. Conocer estas historias y las acciones que revisten nos permite tomar de cada una la parte medular que afecta a otras entidades iberoamericanas para replicar esquemas exitosos en nuestra constante labor de promover, difundir y defender los derechos humanos. Es por ello que en DHNET estamos orgullosos de trabajar con las y los integrantes de la red Confío en la elaboración de este programa. Yo le invito a acompañarnos la próxima semana en la segunda parte de este resumen de Conoceremos Más sobre el quehacer de la comunidad derecho humanista en Iberoamérica. Yo soy Aldo Núñez y me encantaría conocer su opinión sobre esta serie. Por ello pongo a su disposición nuestras cuentas en redes sociales. Encuéntrenos en Facebook como Iberoamérica Habla y sigue nuestro canal a través de Twitter como arroba de Hnet John Bajo TV. Espero verle aquí el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana hora del Centro de México y en la reproducción a través de YouTube. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!